Hace unas tres semanas, los colombianos hemos estado asistiendo al documental Colombia Magia Salvaje. Imagina un mundo donde la naturaleza impera. Donde las montañas esconden Edenes aún inexplorados. De fabulosas y desconocidas criaturas. De bosques, cual tesoros. Un verdadero mundo perdido. Un paraíso que aún existe. Bienvenido a Colombia. Para quienes defendemos los páramos, Colombia Magia Salvaje. Es la herramienta que necesitábamos para lograr despertar más conciencias en Colombia. Para defender nuestros ecosistemas. Sin duda, hoy somos más. Solo tengo un pero respecto al documental. Y es que no mostraron nada de este. Nuestro hermoso páramo de Santo Urbano. Este páramo tiene 142.610 hectáreas. De las cuales 98.954 están delimitadas. Y aquí se albergan 293 especies de fauna. 457 variedades de plantas. 42 especies de aves. 39 especies de mamíferos. Y 26 lagunas. Entre las cuales se encuentra la Laguna Las Calles. Sitio que hemos escogido para enviarles hoy un mensaje. Aprovechando el furor causado por Colombia Magia Salvaje. Nos vemos en la laguna. Ya estamos en la laguna Las Calles. Que está a 3.657 metros sobre el nivel del mar. Y hemos venido caminando desde Betas en el departamento de Santander. Y mientras pasamos las imágenes de esta hermosa laguna. Queremos decirles que los ambientalistas. Los ecologistas. Los grupos de caminantes. Estamos felices porque esperamos que Colombia Magia Salvaje. Sea el despertar de más conciencias en Colombia. Para no permitir que nuestras autoridades emitan licencias a diestra y siniestra. Y menos que sigan nombrando ministros del medio ambiente. Que parecieran solo son ubicados allí. Para permitir que los bosques, montañas, ríos y páramos. Sean arrasados por la maquiavélica locomotora energético minera. Hay que exigirle al gobierno que deje de vender nuestros páramos al mejor postor. El páramo de Santurbán es el páramo con más títulos mineros en Colombia. Que lo ponen en riesgo. Y aquí se abastecen de agua 48 municipios de los dos santanderes. Generando el agua para más de 2 millones y medio de personas. El 70% del agua que se consume en Colombia proviene de sus páramos. El 49% de los páramos del mundo están en Colombia. Y el páramo más grande del mundo también está en Colombia. Y es el páramo de Sumapaz. Lo que hay que entender es que estos ecosistemas son de vital importancia para nuestro desarrollo y existencia. Esperemos que este documental le haga ver a los colombianos el paraíso en que vivimos. Y se unan a los miles de grupos de caminantes que hay en el país, no solo para recorrerlos, sino para defenderlos. Al señor Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, quien aseguró que el páramo de Santurbán era un invento reciente de los ecologistas, ambientalistas, caminantes. Entonces, déjeme decirle, doctor Ángel, que con esa mentira le va a ser imposible de justificar los títulos mineros del páramo de Santurbán. Le cuento que desde hace cuatro siglos hay registro de nuestro páramo. Y existe este mapa, levantado hace 234 años por Francisco Javier Caro para una cédula real que muestra ya la zona del páramo de Santurbán. Doctor Ángel, el páramo de Santurbán sí existe y es una fábrica de agua para el futuro de nuestras nuevas generaciones. Y lo vamos a defender a como dé lugar. Un abrazo para todos. Somos los caminantes.